Los unos de los otros Tiene que ser Hacemos una linda canción para todos ustedes Se titula Actúa Dice Llamo para interrumpir Tu cita con él No quiero que les vaya bien Actúa Y que te sientas mal Disimula Que te llamo una amiga Y te vas Y actúa A ese tonto ponle una excusa O simplemente di la verdad Y actúa A ese tonto ponle una excusa O simplemente di la verdad Que estás ahí por despecho Que yo aún sigo Y que te vas Y que te vas Y que estás ahí por despecho Que yo aún sigo Y que te vas Y que te vas Seguimos Seguimos Y con las palmas arriba y arriba Lo nuevo en cumbia Esto es Suena Music Para bailar y hay lo más Dale Cantamos Dice Llamo para interrumpir Tu cita con él No quiero que les vaya bien Y actúa Y que te sientes mal Disimula Que te llamo una amiga Y te vas Y actúa A ese tonto ponle una excusa O simplemente di la verdad Y actúa A ese tonto ponle una excusa O simplemente di la verdad Nos ponemos romántico en la mañana Suena y dice Que estás ahí por despecho Que yo aún sigo Y que te vas Y que te vas Fuerte los aplausos, Che Comenzamos la mañana Con mucha cumbia Gracias Bravo Bravo